Música Música Que lindo Música Amigos, buenos días Bonito domingo para todos ustedes Estamos tomando nuestro Desayuno por aquí, miren, hice Chorizo con huevo y todos ya van comiendo por ahí el truco les ando a comer a lara porque está tibio el huevito no sé que para que vaya comiendo y mire ella solita va comiendo su pancito amigos el truco le da los huevitos ella pone su partecita del pan va comiendo con pan miren miren se pone un pedacito nosotros tenemos tecito amigos por hoy día estamos temprano así que es la hora del té tenemos de todo un poquito aceitunas quesito este es un queso fresco tomates pepinos y también tenemos mermeladita y miren al truco encontró en la tienda hoy día que fue ahí estaba de promoción las oreo así que ha comprado dos cajas grandes y 22 cajas grandes vamos a ver cuánto dura esa azorio porque son caras las oreos en turquía pero en promoción pues ya ha salido bien bien de precio así que amigos si ustedes también están tomando desayuno buen provecho para todos ustedes buen provecho amigos están tomando los corrento voy a prof hacia هذا come sin te truco 3 voy que sé Amigos, ya terminamos de desayunar, ahora es la hora, amigos, del postre. ¿Así? No, con leche, es un leche. Con leche es rico. El turco es con su leche, con té, con té. Tú vas a querer leche, ahí está la leche madre, mira. Ahí, ahí, ahí está. Tú vas a que se sirva la lechecita para que tome con su galletita. Alara aquí, imítame uno. Imítame uno. Vamos a darle alara a uno. A ver, ya tenga hecho eso. ¿No quiere compartir, amigos, su galleta, el turco? ¿Para el mismo que usted, mi abono? ¿No quiere compartir? Ya, ya se lo comió todo. Está esperando que yo abra el mío para invitarle. Le voy a comprar a mí en dos paquetes así. Así que yo voy a comer también. Hola, amigos. Por aquí estoy otra vez. No sé si escuchan el llamado a la oración. Estoy con la ventana abierta, por eso es que se escucha un poco. Voy a prender el ventilador porque está haciendo calorcito, así como bochor, ¿no? Y me voy a poner a acomodar, amigos, mi cuarto porque cada vez que nosotros salimos a algún lado, como ayer hemos salido, siempre lo dejo patas arriba. Estoy lavando ropa. Voy a tener una canasta ahora de ropa que ya salió y voy a lavar una, que es con ropa poquita nomás que ha quedado. Pero antes les quería enseñar lo que he comprado ayer. Miren. Tengo aquí ganchos que voy a guardar ropa, como les digo. Y miren, tengo tres maletas. La de Tuana, la de Lara y la mía. Ayer hemos comprado unas cositas. Miren, aquí tengo... Compré unas toallitas y al final no usé. Pero no importa. Siempre es bueno tener... También tengo dos botellas de agua. Estas las voy a poner a la refrigeradora. Compré dos por si alguien tenía sed, pero nadie tenía sed. Ahí miren, compré este perfume para el carro del turco. Miren, me olvidé. Dárselo para que lo ponga. Pero eso ya lo va a poner. Ayer le compramos un poquito de cosas a Lara, amigos. Miren, le hemos comprado mediasitas. A mí me gusta usar este tipo de mediasitas con Lara. De esas que tienen así como... ¿Cómo se llaman estas? Así, estas cositas así. Que se ven bonitas, ¿no? Cuando te lo pones con estos tipos de zapatitos. Este zapatito ya le queda exacto. Y este zapato no es para caminar. Este zapato es como de adornito, ¿no? Se le ve bonito, sí. Pero si no va a caminar, se lo pongo. Ya le queda ya este pequeñito. Le queda exacto. Entonces, como ahora ya se aburre y quiere caminar, le hemos comprado estos zapatitos. Miren, amigos. Estos zapatitos. Que están bien suavecitos. La planta lo tiene bien suavecito. Y están así, miren. No sé qué les parece. Es color gris. No había en otro color. Y el color gris me parece que también es muy combinable. Y me gusta que la suela, pues, este... Ya es para caminar, ¿no? Ella es la talla 21, miren, 21. Y la planta esta está bien suavecita. Tiene como un resortito así. Como que está bien suavecito. Bueno, para los niños. Entonces, con esto ya ayer ha caminado. Ya le dio duro a los zapatitos. Ayer lo estrenó. Le compré. Fue con estos zapatitos. Y como veía que se resbalaban, le tuve que comprar unos zapatitos así. Entonces, ya tiene uno para que se vea con sus vestiditos, todo. Ya puede caminar. Entonces, con esos zapatitos van estas mediacitas. Creo que vienen tres juegos de medias. De tres pares. Entonces, ya tiene. Son del mismo modelo. Entonces, ahí tiene sus mediacitas. Y también le compré, amigos, miren, esta blusita. De 18, 14 meses. Me gusta que tenga cuellito. Y las manguitas son así, miren. Así. No me gusta que tenga diseño porque me gusta tenerle básicos. Para poder combinar. Tiene botoncitos y es así, miren. Tiene este cuellito. Me gusta que cuando uno se va a poner una chompita o algo, el cuellito se ve o en los vestiditos. Este le he comprado para que le haga juego con este vestidito. Miren, amigos. Con este vestidito le va a hacer juego. Este vestidito es de manga corta. Entonces, amigos, les voy a enseñar, miren. Este es el vestidito que le hemos comprado. Así. Tiene sus lacitos aquí. Es así. Y dentro de esto es como que le pienso hacer el jueguito con esta ropa. Con este polito que tiene cuellito. Así. Lo voy a meter por dentro para que más o menos se den una idea. Me gusta ese tipo de ropitas. A mí me gusta ponerle muchos vestidos a mis hijas. Así sea invierno. Salgo que vayan a hacer deporte, caminar, saltar, lo que sea. Pues ahí sí ya le pongo pantaloncitos. Pero trato de no ponerle pantaloncitos. Miren. No sé qué les parece. Le hice así este jueguito. Para que lo use así. Con manga larga. Y abajo también va a tener unas medias panties. Miren. Este jueguito. Así que le hice. Así. He tratado de no comprar mucho, amigos. Porque, pues. Voy a ir viendo, ¿no? Si salen así cosas más baratitas. Voy a ir comprando. Luego le he comprado, miren. Este vestidito. Todo le he comprado bueno, bonito y barato. He comprado lo más baratito. Miren. Este le he comprado de corazoncitos. Este vestidito. Es un color ladrillo. Así. Manguita así. Eso. Ahí van dos. Y le he comprado un juego de pantalón y polito. Así. En este color moradito. También manga larga. Y tiene un diseño aquí. Así. Y tiene su pantalóncito. Miren. O es un. ¿Cómo le llaman esto? Unas leyes. Que le hace juego. Son un juego de polito y pantalón. Para que tenga, ¿no? Porque, pues. Hay días en que queremos salir rápido. Y quiero que se ponga algo y vaya bonita. Pues con eso. Y luego le hemos comprado estas botitas. Miren. No sé qué les parece. Están bien suavecitas. Miren. Son así. Miren. Así. Son así. Miren. Estos zapatitos. Son así. Porque para el invierno van a necesitar. Son en color rosita. Así. En este tamaño. Y tiene cordoncito. Pero por aquí tiene para abrirlo con. Con cierre. Y aquí adentro, amigos. Es bien esponjocito. 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 Así. Peludito. Está bien bonita estas botitas. Por eso fue que se los compramos. Eso me ha costado bien baratito, amigos. Para que les de duro el zapato. Se acaben. Y ya los tiramos. Porque ya. O se lo damos a alguien. Porque ya. Después de Lara. Pues ya no va a haber bebés. Entonces. Hemos querido comprar. Cositas así. Buenas, bonitas y baratas. Y. ¿Qué más? Eso es todo lo que le hemos comprado. A Lara. Le hemos comprado ese. Esos juegos de ropa. Así. Eso es lo que le hemos comprado. Amigos. Miren. Un jueguito. De Legends. Con pantaloncito. Así. Un vestidito. Y aquí también otro vestidito. Como que ya más arregladito. Para salir. Este también está arregladito. Los tres son arregladitos. Pero está como para la transición. Todavía sí. Para invierno. 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 No lo he comprado. Pero ya vamos a ir comprándole. No sé. Miren. ¿Qué les parecen estos zapatitos? A mí me parecieron. Bien curiositos. Y tiene para. Para amarrar. Miren. Así. Es así. Le van a quedar bonitos estos zapatitos. Y bien calientita. Que va a ir. Bueno. Dos pares de zapatos. Dos media citas. Eso sí. Su compra para Lara. Ayer. No hemos comprado nada más. Porque. Pues no. No necesitamos. Y no queremos. Este. Estar comprando. De más. O sea. Con lo justo y necesario. Amigos. Porque también tiene otros vestiditos. Seguramente le voy a estar comprando. Muchas medias panties. Y. Y tiene zapatitos que me enviaron. Pero todavía le quedan grandes. Entonces. Yo creo que esa botita. Le va a quedar muy bien. Para salir. Para salir. Y. Y. No son a prueba de agua. Pero le van a salir bastante. No. Si. Cuando llueve. Los. Los bebés. Pues no. No. Casi no salen a la calle. Más están en la casa. Así que. Que es lo que les he mostrado. Lo que me voy a poner ahora. Es acomodar esa ropita. Y. Lo que también voy a hacer. Es acomodar mi ropa. Mi cuarto está como que patas arriba. Tengo que tener ropa. Ese domingo va a ser como que. En casa. Aún no sé que voy a cocinar. Ni nada. Tuana está dándole duro a las tareas. Porque. Este fin de semana. No ha hecho nada. Le hemos dado como. Que esa chance. Porque ha estado muy adolorida. Después de haber tenido sus. Clases de. Taekwondo. Taekwondo. No sé. Como se dice. Ya más. Porque en turco lo pronuncian diferente. Taekwondo. Creo que dicen en turco. Entonces. Este. Está dolorida. Entonces. Le dejamos que descanse un día. Y ahí ya la llevamos a que patine. Y hoy día ya le toca tareas. O sea. Que sí o sí. Tiene que hacer sus tareas. Está ella. Este. En su cuarto. Está encerradita. Haciendo sus tareas. Ahora está en la sala con mi esposo. Mi esposo también está tomando fotos. De los productos nuevos. Que tenemos. Este. Pues a la venta. Para ponerlos en la tiendita. Y ustedes lo puedan ver. Le está dando duro. También en el trabajo. Y yo estoy lavando ropa. Ya aspiré la casa. He pasado el trapo. Al rato. Hoy día me voy a lavar la cabeza. Al ratito. Y me voy a. Me voy a hacer este. Los rulitos. Que me gusta. Como me gustan los rulitos. Entonces. Es lo que voy a hacer hoy día. Me voy a cuidar. Me voy a dar un. Un cariñito. La luz de mi baño. Amigos. Se ha quemado. Ayer. Entré. Y se. Se quemó el foco. Entonces. El turco lo que va a hacer. Es mañana cambiar. Ojalá la luz. Porque hoy día están cerradas las tiendas. Hoy día no abre nadie. Ya que lo arregle mañana. Así que estamos a oscuras en el baño. Pero igual me voy a dar este. Me voy a consentir. Quiero lavarme bien la cara. Con mi cepillito. Luego me voy a poner. Este. Una mascarilla. Y. Y para que la cara esté ya preparada. Para el lunes. Darle duro con el maquillaje. Y arreglarme. Que todo me vaya mucho más rápido. Ustedes. ¿Qué hacen los domingos amigos? En sus casas. ¿Se van a pasear con la familia? ¿Se van a comer fuera? O se la pasan en la casa. ¿Qué hacen? Cuéntenme. Porque yo también tengo curiosidad. Hoy yo soy la única. Que paso los domingos en mi casa. La mayoría de veces. Trato de pasar los domingos en mi casa. Tengo que ir donde mi suegra amigos. A entregarle su regalo. Lo tengo aquí en la casa. Y ya quiero entregárselo. Porque lo tengo aquí en la sala. Ya quiero dárselo de una vez. Vamos a ver si. En estos dos días. Vamos a. A la casa de mi suegra. Y la visitamos. No sé. A una cena. No hemos ido. ¿Ves? Está que quiere que vayamos. Y no hemos ido. Así que. Ya vamos a ver. Este. A ver si estos días podemos ir. Ya les grabo el ratito amigos. Voy a seguir por aquí. Amigos. Me voy a proponer a preparar la cena. Me ha provocado hoy día comer pide. Que son las pichitas turcas. Lo voy a hacer en casa. Pero lo voy a mandar a. O sea. Voy a prepararle el relleno. Y lo voy a mandar a hornear. Porque. Pues allá ya hacen la masita del pide. Eso es lo único que yo no sé. Pero les prometo que voy a aprender a hacerla. Y les voy a enseñar para que ustedes lo hagan en sus casas. Seguramente es fácil amigos. Pero. No sé con tiempo. Ya son por aquí las 7 de la noche. Y para eso voy a usar amigos. Esta maquinita. Lo voy a hacer de carne. Me compré esta maquinita. Que es para moler. Porque la que me regaló mi suegra amigos. No. Estaba ya mal lograda. Yo creo que ya estaba viejita. Entonces ya no. Y yo me compré esta. Que la encontré bien económica. A veces quedan sobras. O no sé qué. De promociones antiguas. Y me la compré. Y el turco me dijo. Sí. Oye. Cópretelo. Está a buen precio. A ese precio no lo vas a encontrar en algún lado. Y yo dije. Ah bueno. Entonces voy a comprar de ese. De ese. Y me dijo. Sí. Cópretelo. Está bien barato. Y me lo compré. Entonces voy a usar este. Aparato. Lo voy a sacar bien. Miren. Tiene dos cuchillas. Como pueden ver. Dos cuchillas. Y con esto va a moler. Le voy a poner. Este. Pimientos. Pimientos verdes. Tomate. Mira. Esto les voy a enseñar. Eso sí me. Me enseñó mi suegra. Y cada vez que hay un cumpleaños. Algo. Así. Una ocasión especial. Se prepara eso amigos. Yo tengo por aquí cebollas. Se usa cebolla. Tomate. Entonces para no estar. De uno en uno picando. Yo voy a agarrar dos cebollas. Voy así como a listar. Dos cebollas. Se usa tomate. Tiene. Tengo tres tomates. O sea. De lo que tengo voy a usar. Ya porque. Y voy a usar una salsa de. De ajíes que tengo. Se usan estos pimientos. Verdes. Verdes se usan. Así. Creo que va a salir exactito. Porque somos pues. Solamente cuatro gatos. En mi casa. Creo que con eso. Ya va a estar bien. También se le pone perejil. Perejil. Entonces. Ya con esto. Ya tendría. Así como. Para preparar mi salsita. Y esto. El señor lo hace bien rápido. ¿No? Voy a usar también carne molida. Miren. Aquí está la carne molida. No sé si todo. O la mitad. De este paquete. Ya hay medio kilo. Pero medio kilo. Porque si sobra amigos. Para el otro día. Para el desayuno. Lo comemos. Como calentado. Y aparte va a ser nuestro único plato. Creo. O estoy pensando hacer este. Una sopita. Este. A nosotros nos gusta mucho. La sopa de lentejas. Y a Lara también. Creo que va a ser una olla pequeñita. Para comer eso. Con eso. Porque solamente las pizzas surcas. No nos van a llenar. O nos van a engañar por un rato. El estómago. Y luego nos va a dar hambre. Así que vamos a cocinar esto amigos. Les voy a enseñar relleno. Y como les digo. En el. En la próxima vez. Les voy a enseñar. Como es que se hace. Desde cero. Aunque yo creo amigos. Que estas pizzas surcas. Lo podemos hacer. Porque hay unas que se llaman. Las mayun. Y vienen una masita bien delgadita. La pueden hacer con tortillas de maíz. Con los que se hacen los burritos. O con los que se hacen los enrolladitos. Con esa masa. Yo creo que encima le podemos poner. Y lo mandamos al horno. Y ya estaría listo. O sea. Hay otras formas de hacer. Yo lo voy a enseñar. En otro próximo video. Hoy día no. Porque hoy día. Este. Ya tengo hambre. Quiero ir rápido. Y hoy día me he tomado el día. Como un poquito así. Con calma. Edite un video bien temprano. Y ya lo subí. Y estoy este. He lavado ropa. Entonces estoy yéndome lenta amigos. Porque tenemos trabajo bastante con el turco. Miren aquí tenemos. Les voy a enseñar. Estamos tomando fotos. Muchas cosas que tenemos de accesorios. Así que el turco me dice ya. Algo fácil. Para comer. No te mates haciendo mucha cosa. Comemos eso. Descansamos hoy día temprano. Y mañana empezamos la semana. Pero recargados. Porque mañana tenemos mucho trabajo que hacer. Y ya le vamos a estar contando lo que vamos a seguir haciendo. Y queremos poner los productos ya de una vez en la tienda para que ustedes los vean. Son todos de plata amigos. Así que voy a estar por aquí preparando la cena. Y ya les muestro como me queda el. Amigos miren aquí ya tengo los pimientos. Tengo el perejil. Tomates. Unas cebollitas. Creo como este es pequeñito voy a ir poniendo de poquito en poquito. Y le voy a ir agregando un poquito más. Y luego le ponemos la salsa. Y ya les voy a enseñar. Vamos a ver que tal funciona esta maquinita. Es la primera vez que lo voy a usar. Vamos a ver que tal. Que tal funciona. A ver. Ah va muy bien. Si. Si funciona amigos. Si funciona. Si funciona. A ver como se destapa esto. Entonces voy a abrir esto. Voy a seguir agregando esto amigos. Y le enseño ahorita como se mezcla con la carne y todo. Amigos esta maquina no vale. No funciona. Esto es para la basura. Esta nuevecita la compré. Me costó económico. Pero no. No hace su trabajo. Ni una vez lo puede usar. Ya se que. Ay. Me ha hecho renegar. Y no. No me. No me funciona. Entonces he usado mi licuadora. Y ya tengo miren la mezcla aquí. Para el pide. He puesto. Ajíes. Tomate. Cebolla. Perejil. Que más le he puesto. Y ya luego los condimentos que ustedes quieran. Eso se mezclan bien. 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 Con un poquito de salsa de tomate. O tomate rallado. O juguito de tomate. Para que no sea tan seco. No. La masa. Entonces. Esto se mezcla. Bien. 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 Le pones. Salsita. Los condimentos que tú quieras. Y con esto van a rellenar el pide. Pero nosotros no vamos a hacer la masa. Lo vamos a mandar a donde hacen pide. Te dan la opción de que tú lleves el relleno. Y ellos te hacen. Ya te venden la masita. Y lo hornean. ¿No? Entonces. Medio kilo de carnecita. Hay aquí. Medio kilo de carne molida. El turco se va a ir llevando esto. Y demorará como media hora. Cuarenta minutos. Más o menos. Y en ese tiempo. Él va a ir a comprar tomates. Y roca. Urugula. Creo eso. Para que acompañen ellos con eso. Y yo no sé si hacer sopitas. Me ha hecho renegar esa máquina. Me duele la cabeza. Ay. Qué cólera. De que me iba. O sea. Está luchando. Ensució un montón. Por hacer eso. Ajá. Miren amigos. El turco lo que está haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Ah? Miren amigos. Está tomando foto. A los nuevos modelos que tenemos. Udume Collar. Dice que hoy se va a publicar. Bueno. Para cuando vean este video. En ese banco. Banco Inbook Lock. Uy. Un sonra. Tres días después. O dos días después. Va a estar recién el video. Pero igual. Yo le voy a estar avisando a ustedes. Por Instagram. Por Facebook. Para que vayan a ver los nuevos modelos que tenemos. Son muchos modelos los que hay. Miren. Están por ahí. Todo el día se la ha pasado tomando fotito. Y. Y nada. Miren. A mí me ha gustado este. Es el juego de adititos. De ojitos. Este está para el diario. No está muy. Muy ancho. Y hay de todo. Hay de todo. Un poquito que hemos puesto. Espero y les guste amigos. Y nada. Voy a ponerme a hacer este. La sopita. Chorricito. ¿Cómo se los mete? ¿Cómo se los mete? Ah. No quiere. Dice. Entonces no. Sopa no. Con tomatito. Con urugula. Yo tengo más carne. Válviles. Miras. Hay un poquito de tallarines verdes. Y tengo dos milanesas todavía ahí. Eso le voy a dar a Lara. En lo que vamos esperando que llegue la. El pide. Se llama pide. ¿No? Entonces vamos a esperar. Y. Y ya este. Entonces comeremos eso. ¿Airan o San Magalíos? ¿Undame? Sí. Airan. Que compre airan. Porque a ellos les gusta con airan. Y así no toman gaseosa. Miren. Yo me estoy viniendo al balcón amigos. Porque les quiero enseñar la cafetería. Que han abierto. Miren. Así se ve la cafetería. Ahí donde está prendida la luz. Está lleno de viejitos. O sea. De señores jubilados. ¿No? Y está. Miren. Lleno. Lleno. Eso está reventando. Y hoy día es domingo. Miren. Las cajas están bien limpias. No hay mucha gente. Está todo tranquilo. Pero la cafetería. Eso nunca va a estar vacío. Siempre está lleno. Y. Bueno. Se escucha sonido de lo que están jugando. De piezas de juego. Miren. Así está. Pues está oscurito. De aquí. Y el truco. Miren. Así se le ve trabajando. Pobre. Hoy día que se vaya a dormir temprano. Porque mañana tiene que ir a trabajar también. Y nos vamos a levantar mañana muy temprano. Como les dije. Tenemos muchas cosas que hacer. Entonces este. Pues. Que te vaya trabajando ahí. Ya saben que. Si uno no trabaja amigos. No. No hay nada. Hay que trabajar duro. Entonces. Aquí tengo a Lala. Que Lala le está dando vueltas. Y a la cocina. Tiene hambre. Lala. Diles hola. Hola. Hola amigos. ¿Cómo están? Ven. Saluda. Ay. Mirenla. No. No se agarra eso. Ven aquí. Le anda fastiando al turco. Que está tomando las fotos. Ven madre. Ven. Baila. Baila. Eso. Eso. Baila madre. Así. Mira. Así. Baila. 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 Ella cierra la puerta. Baila. Eso. Toda la está haciendo lectura amigos. Porque como les digo. El día lunes. Martes. Tiene examen. Y pues. Queremos que traiga buen puntaje. Que se acuerde todo lo que está leyendo. Ahí está practicando. Hola. Diles. Así. Mira. Así. Bellito. Bellito. Muah. Así. Muah. Ella se hace la graciosa. Madre. Ella va viendo sus dibujitos también amigos. Lala. Lala. Baila. 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 Nananana. 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 Ya está listo. Le voy a dar para que se lleve ya esto de una vez el turco. Va a salir bastante amigos. Inshallah. Como dicen. Bismillah de ellas. Hay que decir bismillah para que se lleve todo bien. Como diciendo en el nombre de Dios. Pues ahí se ve la comidita. Le he puesto pasta de ají y de. No. Como se llama. Una salsita de tomate y. Un poquito de pimiento también le puse. Esto tiene sabor. Y colorcito. Bueno. Voy a mandarle esto al turco. Así no se ve nada apetitoso. Pero ya cuando llegue van a ver. Es buenazo. Amigos. Ya llegó el turco con. Con los pides. Ya ha mandado también hacer este. Las mayun. Miren. Se hace esta masita. Yo les quiero enseñar a hacer esto. El relleno. Y con otro tipo de masa. Que ustedes van a poder conseguir en sus países. Déjenme en los comentarios. Si quieren. Saber cómo se puede hacer esto. Miren. Es así. Se come. Con tomatito. Y se toma con airán. Airán ya saben que es esta bebida salada de yogur. Pues con esto. No toman. Bueno. Y aquí está el pide. Miren amigos. Así se ve. Está calientito. Está. Ya para comer. Hay bastante. Así que. Vamos a comer hasta decir basta. Así que. Buen provecho para todos ustedes amigos. Así. Muy bien. Amigas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Coman. Sírvanse. Sírvanse. No van a comer. Y la dieta. Y la dieta. Mañana El lunes, pasarte Si te ve A mi A mi A mi A mi Amigos Chau Chau Lala Chau Miren amigos A este le han puesto Huevo Se le puede poner también queso También quesito También se le puede poner Así que vamos a comer Porque En lo que yo estoy Enseñándoles amigos Lo que vamos a comer El truco se está acabando Ya todo Se come todo Así que buen provecho amigos A fietos Amigos miren Cuando fui a la feria Esta en el mercadito amigos Al lado del mar El día sábado Domingo pasado Me compré esta vincha Me olvidé mostrarles amigos Y miren se le hemos puesto a Lala Ni 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 Baila a ver Lala Baila Ni 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 No quiere No quiere Ay tu ponte Amigos estoy acomodando Mi cuarto Y he sacado Un poco de cosas Miren le voy a enseñar Me compré esta pijama Estos pantaloncitos de pijama Me quedan chiquitos Miren amigos Aquí está la Shakira La Shakira turca Me gustó esa vincha Me la compré para mí Es mía No será No es de estas Pero podemos compartir Vamos a bailar Podemos compartir Ahí baila Ahí baila Miras a oriental Tienes que bailar Así Eso es salsa Así mira Baila pues hombre Baila, baila Esa es la cabeza Esta es turca pues Esta es la zona de Cara Denys del Mar Negro amigos, es accesorio En la zona de Cara Denys amigos hay mucho, mucho, mucho pescado Miren que bonito Ahí vienen los pescaditos chiquitos Que son como boquerones Baila, ahí baila Y la mano, la mano Abajo, abajo, así No, ahora, sí, sí, mira Se apartan así de la canción Pensaba que es como de la nuera Le canta a la suegra, ¿no? Se los voy a ver a tu suegra, Tuan Bueno, voy a seguir terminando de acomodar amigos He sacado un poco de ropa, miren aquí Tengo un poco de ropa que le voy a dar a mi A mi cuñada para que, a ver, escoja A ver si le gusta, hay de todo un poquito Hay bufandas Shortcitos, pijamas, a ver, sí, ¿no? Escoja, a ver, lo que le guste Mientras amigos, yo te voy a cenar aquí dentro Porque si no me está descomodando toda la ropa Ya ves, esta ropa tampoco yo no lo quiero Eso lo voy a poner aquí Me agarra todo y me descomoda todo lo que estoy haciendo Esto es para tu tía Si es que quiere O sea, tampoco es obligado Estos pijamitas me compré, amigos Miren, de corazoncito Están en oferta, están bien suavecitos Son partes de abajo nada más Son como Capri Pero no me queda O sea, yo creo que me queda más aguadito Porque para eso son las pijamas Y me queda exacto Entonces voy a ir a cambiarlos Ojalá y tengan Si no, ya pues este, los devuelvo Y miren Aquí abajo tengo ropa de casa Pijamas Yo tengo más pijamas que ropa de casa A mí me gusta andar cómoda Aquí he sacado todo lo que son shorts Shortsitos Miren, y aquí me compré unos Brasiles para hacer deporte Y no sé cuándo haré Este brasier tiene dos colores, miren Tiene un color azul oscuro y aguamarina Este es color verde Y este es un pantalón para hacer ejercicios Y aquí tengo faldas Unas cuantas faldas jean Estas son faldas de tela Estas son como Esos pantaloncitos anchitos Que están de moda Y aquí tengo unos pantalones jean Que son de colores En blanco Un verde Y un rosita Y aquí arriba está todo lo que es ropa de Ya de salir Las partes de arriba Están aquí Lo que yo más tengo, amigos Muchos me preguntan ¿Dónde guardo mis carteras? Pues todas mis bolsas están aquí Miren Aquí los tengo Todo aquí Y voy a sacar un poco de cartera Se lo voy a dar a mi sobrina Cuando vino a mi mamá Le di muchas carteras Pero ahora se las voy a dar a mi sobrina Así de las que tengan Que sean pequeñitas Las que ya no use, ¿no? Para que vayan rotando las carteritas Y no se me vayan a echar a perder Aquí en esta fila, amigos Tengo todo lo que son mis vestidos Todos son vestidos Vestidos nuevos Y ya usaditos Tengo muchos vestiditos, amigos Antes yo no usaba nada, nada de vestidos Y ahora me sorprendo De la cantidad que tengo Este vestido todavía no lo he estrenado Esto ya lo voy a estrenar Es un poquito más gruesito Ya cuando está entrando Un poquito más ya de frío Me lo voy a poner Ya me lo van a ver Este vestido lo tengo Pero no me lo he puesto este año El año pasado sí me lo puse Es una mini Es un vestido Este me lo regaló mi jefa ¿Se acuerdan? Lo voy a mandar a cortar un poquito Porque me queda muy largo O quién sabe si con unos tacones Díganme si ustedes quieren ver mis vestidos Mi colección de vestidos Tengo que mirar este vestido rojo Muy bonito Largo Miren, así más o menos A ver si sale Ay, miren Dentro de eso tengo otro vestido Ay, ya se abrió el vestido Miren Es así No sé si lo pueden ver Y aquí adentro tengo otro vestido Que todavía está con etiqueta Eso es de mango Me lo compré en descuentos Y me costó ¿Cuánto? 15 dólares, amigos Me costó Es manga larga Esto, todo esto es para invierno Y este rojo es de H&M Me costó 5 dólares Lo malo que está ya 42 Pero me lo probé Y como es así cruzadito Que uno lo puede regular Pues me queda Así que ya tengo vestidito Amigos Eh, como ven Estamos Hemos estado trabajando aquí Yo estoy terminando algunos Al de poner algunos títulos Y pues está todo chévere Ya vamos a tener en estos días Vamos a tener nuestro Nuestra tienda ya con muchos más productos Para que ustedes lo vean Y pues puedan hacer sus compras Vamos a tener amigos juegos De collarcito Y pendientes Todos en plata Miren Más o menos aquí va un modelo Les voy a enseñar Uno así Como un adelantito ¿No? Miren Ahí está en la bolsa No sé si se puede ver Pero son un juego de aretitos Estos son pegaditos Y esto es un collar Esto es un adelanto nada más Porque ya mira Y el turco me está diciendo No me No acabes con la primicia ¿Y la otra? Vení Sorprise Víte en vos Mayaner Por eso les digo Que voy a enseñar solamente este Este modelito Está muy bonito Y miren Tu Ana Al final se salió con su gusto Y se ha comprado uno Miren Un así de ojito turco Que está bien bonito Bueno ya tiene su collarcito ella De que ella está feliz Ahorita ella le vamos a mandar a dormir Porque el turco también Un ratito ya se va a ir a trabajar ¿Tú quieres tomar café? ¿No quieres café? ¿Sí? Sí quiere Se hace de rogar ¿Expreso o qué? ¿Dónde es café? ¿Quieres? Expreso Entonces vamos a tomarnos un expreso Para poder este trabajar Porque yo amigos Todavía no he terminado de trabajar Yo todavía tengo que Que editar el video de Bueno un blog tengo que editar Y tengo que editar Un video también de cocina Les quiero poner el video De los tallarines verdes Así que tengo para rato Lares ya se fue a dormir A toda la estoy con la mando Y no hay cuando se va ¿Y qué más? Me tengo que poner A responder comentarios Quiero ponerme al día Saber qué es lo que piensan De los videos y tal Quería irme a bañar Y hasta ahora No voy a tener tiempo De bañarme Porque me empiezo A acomodar mi cuarto Una u otra cosa Se me ha ido el día Pero este Pero al ratito Este me voy a meter a bañar Yo sin bañarme No puedo ir a dormir Yo me baño antes de ir a dormir Si no no puedo El pelo no sé si me lo voy Yo creo que no me lo voy a lavar Me lo voy a lavar ya mañana Y me lo voy a peinar mañana Porque a estas horas ya Como que me da vergüenza Hacer ruido Porque los vecinos Este como van a trabajar También mañana Pues este quieren descansar Y no se puede hacer como ruido O sea yo me pongo a pensar En ellos Porque antes cuando yo trabajaba Y la gente hacía ruido Con la secadora O lo que sea Me molestaba Entonces yo no voy a hacer ruido Y ya mañana este Me lo lavo No pasa nada Total O sea Está limpio mi pelo Mi pelo no es grasoso Es bien seco Por eso es que Me ayuda bastante Y bueno amigos Ya me voy a despedir Porque ya no tengo nada más que hacer O que más mostrarle Contarles Nos vamos a ver mañana En otro próximo video Vlog Espero que su domingo sea Hay sido muy bonito Productivo Que lo hayan pasado En familia Y o si han estado en casa Que hayan pasado también Igual en familia En casita ¿No? Y que hayan descansado Que es lo importante Para empezar este lunes Esta semana Con fuerza Así que cuídense mucho amigos Y pórtense bien ¡Guruchiru! Amigos Tuana quiere comprar Quiere comprar Uno de los productos Del turco Y está sacando Todos sus monedas Amigos Todos sus monedas Para que su papá Le vea algo Y no le alcanza Ni para un chicle Ahí le está haciendo rebaja El turco no No perdona Nada que hija Familia Nada Los negocio no se mezclan No se mezclan No se mezclan Ma게 Y no le alas Eso es lo que ha No se mezclan No se mezclan Ahagul Aime de behind our own No se mezclan No, no, no.